Ayuso, sobre Óscar Puente, ¿saben la expresión de tener más peligro que un mono con dos pistolas? En el pleno de la Asamblea, el portavoz socialista, Juan Lobato, acusa a la presidenta regional de tener la cara de cemento armado. Esta es la noticia, ahora os la explicamos. Miren, yo claro que me tengo que defender de la gestión que se está realizando en las cercanías, porque incluso su ministro, que no ha dejado de insultar en todo momento, ¿sabe usted la expresión de que tiene más peligro que un mono con dos pistolas? Pues ahora se va a decir que tiene más peligro que Óscar Puente con el Twitter. Durante años yo lo único que he pedido es que el gobierno invierta más en cercanías, nada más que eso. El ministro Óscar Puente ha encontrado este jueves un buen aliado en la Asamblea de Madrid en sus ataques contra Isabel Díaz Ayuso, con el portavoz socialista, Juan Lobato, quien ha acusado a la presidenta regional de tener una cara de cemento armado, por sus críticas al gobierno de Sánchez ante las más de 700 incidencias en cercanías que se han producido este año. Ayuso ha replicado con ironía, ¿saben la expresión de tener más peligro que un mono con dos pistolas? Pues ahora, puede decirse, tener más peligro que Óscar Puente con el Twitter. El portavoz socialista ha traído a la sesión de control una pregunta sobre la gestión del transporte público en la Comunidad de Madrid, justo en un momento en que se ha producido una polémica por tres descarrilamientos casi consecutivos en los trenes de cercanías, cuya gestión corresponde al gobierno de Sánchez. Hace falta tener desparpajo. Con un par, le ha reprochado el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz Pache, a Lobato. El portavoz socialista ha reprochado a Ayuso que la única línea que gestiona, la de Navalcarnero, no funciona y no ha llegado ningún tren allí. Así es imposible fallar, ha ironizado Lobato. Es infalible. La única línea que usted gestiona tiene cero incidencias, cero retrasos, cero descarrilamientos. 200 millones de todos los madrileños tirados a la basura y aún no ha llegado ni un tren a Navalcarnero. Ni un tren ha llegado. Así es imposible fallar. No hay fallo. Mire, para usted que se rompa una aguja de una vía de tren, eso es un ataque de Pedro Sánchez a Madrid, hombre. Ahora, que ustedes construyan una línea de metros sin informes, con prisas electorales y se estén hundiendo cientos de casas, eso son cosas de gestión. Así lo ve usted, señor Ayuso. Pues esto, en mi pueblo, le llaman tener la cara de cemento armado. Para usted, que se rompa una aguja de un tren es un ataque de Pedro Sánchez a Madrid, ha señalado y acto seguido ha acusado a Ayuso de construir una línea de metro, la 7B, sin informes, con prisas electorales, que ha hecho que se hundan cientos de casas y eso es cosa de la gestión. Esto, en mi pueblo, lo llaman tener la cara de cemento armado. Lobato ha reprochado a Ayuso que se queje de las 710 incidencias de 2023, un castigo del gobierno de España a Madrid, y sin embargo para la Comunidad de Madrid no merecieron ninguna preocupación las 4.300 incidencias de 2017 cuando gobernaba el PP. En política hay gente que se dedica a insultar y hay gente que se dedica a proponer. Está claro quién es usted y quién soy yo. Usted habla de Fórmula 1 y yo hago propuestas de transporte público. No se crea que paseándose en un descapotable rojo por delante del Zendal va a ocultar su despilfarro y su mala gestión. Ha acusado Lobato. Isabel Díaz Ayuso ha querido bajar el tono y ha respondido a Lobato con todas las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno regional para mejorar el transporte público en toda la región, en el metro y con los autobuses. Pero también se ha defendido. Yo no he construido un solo kilómetro para tirar nada de nadie. Todo lo contrario, estoy poniendo todo lo que me permite el máximo legal para ayudar a las personas afectadas por la línea de San Fernando de Henares, que como bien sabe es una situación que yo no he provocado. Claro que tengo que defenderme de la gestión que se está realizando en las cercanías. Su ministro no ha dejado de insultarme en todo momento. Ha señalado y ha añadido esta puya. ¿Saben la expresión de tener más peligro que un mono con dos pistolas? Miren, yo claro que me tengo que defender de la gestión que se está realizando en las cercanías, porque incluso su ministro, que no ha dejado de insultar en todo momento, ¿sabe usted la expresión de que tiene más peligro que un mono con dos pistolas? Pues ahora se va a decir que tiene más peligro que Oscar Puente con el Twitter. Durante años yo lo único que he pedido es que el gobierno invierta más en cercanías, nada más que eso. ¿Qué pasa? Que cuando ya hemos llegado a las 1.500 incidencias en tres años, es cuando nosotros tenemos que decir de una vez por todas que apliquen el plan de cercanías que estaba pendiente para ayudar a los usuarios. Y no estamos haciendo más que eso. Pedimos que lleven el AVE al aeropuerto y estamos sobre todo trabajando, bueno, pues para intentar ayudar a tantas personas que se quedan con estas incidencias descolgadas. Señorías, miren los tonos, las formas y los insultos y verán que no proceden de este gobierno. Ayuso ha pedido al PSOE que aplique el plan de cercanías pendiente en Madrid para ayudar a los usuarios si se dejen de crear crisis institucionales después de que se produzcan más de 1.500 incidencias en tres años. Miren los tonos, las formas y los insultos y verán que no proceden de este gobierno, ha concluido. Pues bien, esta era la noticia. Ayuso, sobre Oscar Puente, ¿saben la expresión de tener más peligro que un mono con dos pistolas? En el Pleno de la Asamblea, el portavoz socialista, Juan Lobato, acusa a la presidenta regional de tener la cara de cemento armado.